Si estás viendo este video, seguramente usas WhatsApp un par de horas al día y probablemente hay muchos ajustes que no has cambiado que realmente mejoran la experiencia. Para tener WhatsApp lo mejor posible, hay que entender dos cosas que trabajan en conjunto. Número uno, los ajustes óptimos. Y número dos, tips y trucos indispensables para ser un pro en WhatsApp. Entonces, vamos a empezar por lo esencial. Si entras a tu WhatsApp, en la pestaña de configuración, hay muchas cosas que tener en mente. Primero que nada, si entramos a notificaciones, aquí un par de recomendaciones. A mí me gusta limitar las notificaciones de grupos porque me distraen mucho durante el día. En sonido le pongo ninguno y quito completamente las notificaciones de reacciones. No quiero que me esté estorbando cada vez que alguien le dé un corazoncito en el grupo. Ahora, si tienes un grupo importante como el de trabajo que sí quieres que suene, puedes ir a ese grupo en específico, tocar en el nombre en la parte de arriba y aquí en fondo de pantalla y sonido puedes personalizar el tono para que este grupo sí se escuche. O si eres como yo, ni siquiera quiero que me vibre o suene cosas de los grupos, entonces puedes entrar a cada grupo y silenciar para siempre. Solo dejar habilitado grupos importantes. En la noche me meto a ver los memes del grupo de mis amigos. No necesito que me esté vibrando el teléfono todo el día, pero cada quien lo personaliza como quiere. Aquí mismo es importante saber tanto para grupos como para personas individuales, puedes cambiar el fondo de pantalla. Por ejemplo, yo cambio el fondo de pantalla de mi esposa Viviana para reconocer el chat más rápido y para no perder el chat puedes fijarlo. Si deslizas hacia la derecha, le hacen fijar chat para tenerlo arriba siempre y que esté disponible a pesar de que no te hayan llegado mensajes nuevos. Ahora, de regreso a la configuración en WhatsApp, vamos a almacenamiento y datos. Aquí es importante saber que puedes entrar en administración de almacenamiento y borrar datos de grupos que se llenan de cosas innecesarias. Aquí en el grupo de TechSantos Team, por ejemplo, yo puedo entrar, seleccionar y abajo seleccionar todo para borrarlo por completo. Te sorprenderá la cantidad de datos que te ahorras eliminando datos de chats y de grupos de vez en cuando. Ahora, aquí en descarga automática de archivos, yo solo tengo fotos y documentos con Wi-Fi y datos móviles. Si no recibes muchos documentos, déjalo en Wi-Fi también, esto te va a ahorrar datos. Después regresamos a la configuración y nos vamos a la privacidad. Aquí puedes escoger quién ve tu foto de perfil, tu información, tu último visto. Mi recomendación es al menos tenerlo en mis contactos. Hay muchas estafas donde usan tu foto o tu nombre que está público. Entonces, al menos cambia todos a que digan mis contactos y vas a evitar que personas que no conozcas tengan acceso a tu foto o tu nombre. Yo, personalmente, la hora de última vez visto lo tengo en nadie. Esto significa que nadie sabe cuándo abrí WhatsApp y yo tampoco puedo ver cuándo estuvo otra gente dentro de WhatsApp. Para mí es menos estrés de los dos lados. En llamadas, a mí me gusta silenciar llamadas de números desconocidos. Esta opción está muy buena y es nueva también. Si no te tengo guardado, no me marques, me puedes mandar un mensaje. Yo lo tengo prendido y recomiendo que lo prendan también, pero otra vez cada quien lo personaliza a su gusto. Después, confirmaciones de lectura. También es de preferencia cada quien, pero yo prefiero tenerlo apagado y no saber si alguien leyó mi mensaje o no. Y así otra vez tengo menos estrés de los dos lados. Me evito todo el problema de ¿por qué no me ha contestado esta persona que me ocupa espacio mental? Y también me evito la ¿qué pena que ya lo abrí y no lo quiero dejar en visto? Yo quito todo. Que nadie sepa nada y vivo mucho menos estresado. En bloqueo de pantalla puedes prender esto para activar Face ID para entrar a WhatsApp como filtro adicional de seguridad en caso de que alguien agarre tu teléfono desbloqueado. Y en avanzado está esta nueva opción de dirección IP que te da un filtro extra de seguridad. Yo también recomiendo prenderlo. Después, en la sección de cuenta, en la configuración, importantísimo tener prendido la verificación de dos pasos. Son seis dígitos. Apúntalo en algún lugar seguro que no se te olvide y nunca, nunca compartas este código con alguien. Aunque te mande un WhatsApp tu papá diciéndote que necesita tu ayuda y que si le puedes mandar un código, por favor. Hola, ahorita mismo si no estás conectado a un VPN, cualquier malware está a solo un clic de robarte toda tu información. Si aún no sabes cómo protegerte de robos de datos, te recomiendo que contrates NordVPN. Lo que hace es que cifra tu conexión a internet y oculta tu dirección IP para protegerte de hackeos y robo de datos. Tiene diferentes planes que se ajustan a tus necesidades y ahorita mismo tienen un súper descuento con mi liga. NordVPN.com diagonal techsantos, te la dejo aquí abajo. No dejes pasar la oportunidad de protegerte en el internet con el mejor VPN del mundo. Y a mí me dan una pequeña comisión si lo descargan. Muchas gracias por considerarlo. Ya pueden seguir. Nunca compartas este código. Así son la mayoría de las estafas en WhatsApp. Es importante también agregar una dirección de correo electrónico. Esto para tener otras opciones de recuperar tu cuenta. Ahora, en la configuración dentro de chats, yo recomiendo quitar esto de guardar en fotos porque si no, se te va a bajar todo lo que te mandan al carrete del iPhone y gasta demasiado espacio. Si quieres algún chat en específico que sí se descargue todo automáticamente, puedes entrar a ese chat y cambiar el ajuste de guardar en fotos. También recomiendo prender la copia de seguridad, pero muy seguramente vas a necesitar pagar un plan de iCloud para que te quepa todo en la nube. Solo es importante, a mero abajo viene copia de seguridad cifrada. Si le picas aquí, lo puedes activar para crear una contraseña que solo tú tengas acceso al historial de todos tus chats. La copia automática yo lo cambio a semanal y para no gastar datos, vete a la configuración del iPhone, después en red celular y a mero abajo deshabilita el iCloud Drive y el respaldo de iCloud. Así, cuando esté haciendo el backup de WhatsApp, no te va a estar chupando todos los datos de tu plan. Otra cosa que me gusta cambiar a mí dentro de chats, a mero arriba en fondo de pantalla, puedes cambiar el fondo predeterminado para todos tus contactos o entrar a cada chat y cambiarlo como lo hice individualmente con Viviana. Pero aquí en esta pantalla, si pones tu iPhone en modo oscuro, aparece este slider y si lo deslizas hacia la luna, el fondo se hace completamente negro puro. Esto estorba menos cuando estás utilizando el iPhone de noche y hasta ahorra batería. Se ve muy cool. Esos son los ajustes para tener tu WhatsApp bien configurado, pero no sirve de nada si no sabes aprovechar bien la aplicación. Hay muchísimas cosas, tips y trucos que la mayoría de la gente no conocen y necesitas saber para tener la mejor experiencia. Como por ejemplo, cuando estás viendo un video dentro de WhatsApp, ahora puedes tocar dos veces en el lado derecho para avanzar 10 segundos y tocar dos veces en el lado izquierdo para regresar 10 segundos. También si entras al historial de un chat a ver las fotos, puedes entrar a esa foto y dejar picado para ir a ese mensaje y ver el contexto de la conversación. Bien útil también en un chat si entras al nombre de la persona o del grupo, puedes buscar y aquí abajo hay un calendario para ir a la fecha exacta que tú quieres. También es una manera muy fácil de irte al mero principio del chat sin tener que deslizar infinitamente. También ahora dentro de un chat o grupo, puedes fijar hasta tres mensajes para tenerlos a la mano o colocar un aviso importante en un grupo. Si le dejas picado un mensaje, puedes fijar y si le dejas picado a mero arriba, puedes desfijar. Ahora, si quieres esconder un chat, le dejas picado y bloquear chat. Se crea un folder de chats bloqueados. Si yo agrego otro chat, desaparece de mi lista de chats y se va a este folder de bloqueados. Para ver el folder, solamente deslizas para abajo y ahí te pide Face ID para entrar. Ahora, si quieres esconder aún más tus chats privados, no sé qué estás haciendo, no estoy juzgando, pero dentro de chats bloqueados, te vas arriba a configuración y puedes ocultar los chats bloqueados. Te hace crear un código secreto que no se te olvide, pero por ejemplo, si pongo Steve Jobs y ahora sí regreso a mis chats, aunque deslice para abajo, no está el folder de chats bloqueados. No lo puedes encontrar por ningún lado y no parece que tienes un folder de chats bloqueados. Lo que tienes que hacer es entrar a buscar y aquí pones tu código secreto. Por ejemplo, yo pongo Steve Jobs y ahí aparece el folder. Está muy bien implementado. La verdad, sí da un poquito de miedo. Pero si tenías necesidad de esconder chats o de esconder información sensible, ahora lo puedes hacer de una manera muy efectiva. Un truco muy útil si quieres enviar fotografías o videos en calidad original, sí los puedes mandar en HD, pero aún así comprime un poco el archivo. Entonces, lo mejor que puedes hacer es en vez de seleccionar adjuntar una foto, te vas a seleccionar documento y aquí puedes seleccionar foto o video. Ojo, aquí dice que te permite mandar archivos originales hasta 2 gigabytes, pero es básicamente como tener WeTransfer, pero directamente en WhatsApp para mandar lo que quieras. Después, en stickers, ahora puedes crear stickers súper fácil con este botón de cualquier foto que tengas. Agregas el texto, filtros, lo que quieras y se hace automáticamente el sticker. Funciona muy bien. Pero yo lo que recomiendo es si entras aquí en el signo de más, puedes ir a mis stickers y estas, las que no utilices, les puedes dar clic y las puedes eliminar para ahorrar datos. Y cuando estás escribiendo un mensaje, puedes crear listas ahora que también está súper cool. Solo escribes un guión medio, haces espacio y escribes lo que quieras y se crea la lista. Le das en Enter y así puedes continuar a hacer una lista bastante bonita. Y lo mismo con números. Si pones 1, punto y espacio, haces lo que quieras en la lista, le das en Enter y se va agregando la lista automáticamente. Opciones muy útiles para formatear el texto. Y también, si seleccionas cualquier texto que estás escribiendo, le das dos clics y le puedes cambiar el formato. Si lo quieres cambiar a negritas, cursiva o todas las otras opciones que hay. Ya con eso, eres un pro en WhatsApp y lo tienes configurado correctamente. Me fui un poquito rápido, pero era para cubrir todo lo esencial en este video. Suscríbete si no lo has hecho todavía. Se viene un video muy intenso sobre atajos de WhatsApp, que eso es el siguiente nivel como experto de poder programar WhatsApp y otras cosas bien locas que viene pronto. Pero por ahorita, espero hayas aprovechado el video. Gracias por acompañarnos al final y nos vemos pronto. Peace.